Hola a todos en la comunidad FUCA. En el contexto de la campaña para concientización de cáncer de mama quería hablar sobre los estudios moleculares que nosotros hacemos tras tener el diagnóstico de cáncer de mama. En etapas tempranas del cáncer de mama y también en etapas posteriores nos es muy importante conocer la expresión de ciertas proteínas en la biopsia del tumor. Estas incluyen los receptores hormonales, el HER2, el QI67. Eso nos permite caracterizar molecularmente el tumor y definir qué pacientes tienen mayor probabilidad de beneficiarse por un tratamiento de quimioterapia, qué pacientes no se beneficiarán de un tratamiento de quimioterapia porque pueden llegar a responder excelente solamente con tratamiento hormonal o con terapéutica hormonal. En etapas posteriores, la medición de la proteína PDL1 en algunos subtipos del cáncer de mama nos permite definir qué pacientes se pueden llegar a beneficiar del tratamiento con inmunoterapia que tiene un abordaje y un manejo de efectos adversos muy distinto a los tratamientos quimioterapicos tradicionales. Un gusto haber compartido esta información con ustedes. Un saludo para toda la comunidad FUCA.